Parceros, bienvenidos a un vídeo más. Hoy arrancamos por acá en Tocantinsipá. Venimos para el autódromo. Sí, señores, a carreras. Ya están tanqueando las motos para llegar a la pista. Vengo en Knicks, pero vengo mamado de cargar maleta. De verdad. Hoy es domingo, mañana, lunes, me irá a buscar un baúl para ponerle a la moto para dejar el casco y la chaqueta de protección. Vean, hoy no trae chaqueta de protección porque ni va a tener dónde dejarla. Entonces mañana nos vamos por eso. Pero bueno, continuemos. Ya están tanqueando las motos. El autódromo es por allí nomás. Entonces ya nos vamos porque estas motos, se supone que más o menos en 10 minutos, deberían estar entrando ya a entrenamientos. Entonces hay que movernos porque había un poquito de tráfico para salir de Bogotá. Bueno, parceros, ya vamos acá a entrar al cartódromo. Allá atrás viene César corriendo. Porque venimos a trabajar, muchachos. Vamos a tomar fotos, vamos a grabar vídeo, vamos a estar en todo. Bueno, parceros, vean, acá está el fin del equipo ATM. Vamos a dar una vuelta y ver cómo está esto. Bueno, parceros, en este momento me encuentro en la mitad de la pista porque vamos a estar tomando fotitos y grabando las motos, muchachos. Entonces vamos a ver qué fotos salen acá. Y nada, muchachos, a disfrutarnos de esta experiencia. Vean esta categoría tan especial, señores. Y acá tenemos a Gabrielito. Jamás se le puede sacar a Gabrielito. Pero vean que no está esta categoría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso chiquitín, fuerza chiquitín. Bueno, parceros, hoy estoy en una avalía de interclubes. Son carreras de motos, hay diferentes categorías. Digamos que, pues como es un interclubes, los clubes se reúnen y pueden tener su propia categoría. Entonces, no es como específica de una sola moto o de una sola cilindrada. O bueno, eso es lo que tengo entendido. Entonces, este ambiente de interclubes es totalmente diferente al ambiente del GP. Que el GP se corre, es acá en esta pista, en la pista del Autódromo de Tocantzipá. Este interclubes se está corriendo en el Cartódromo Juan Pablo Montoya. El interclubes también hay veces que se corre acá en la pista del Autódromo. Pero en este caso está acá en el Cartódromo. Les comentaba que el ambiente es totalmente diferente. Porque en el ambiente de interclubes, pues como su nombre lo dice, son clubes. Entonces, se siente un ambiente un poco más de amigos, más de familia. Entonces, eso es algo que me parece muy bacano del interclubes. A diferencia del GP, que sí es súper, o sea, uno ve siempre todo el tiempo como esa rivalidad. Se vive la rivalidad. Obviamente hay buenas amistades dentro de los pits. Pero siempre se siente como ese ambiente de rivalidad, de competencia. Acá en interclubes es como muy de amigos, muy de parche. Eso es bacano. Entonces, si tienen la experiencia, vengan parceros. Así están a todos los eventos, interclubes, GP. Porque de verdad es muy bacano. Bueno, en este momento está saliendo una categoría, no sé cuál sea. Pero les voy a mostrar acá. Vean, acá están las graderías principales del Cartódromo. Entonces, esta es la vista que tienen todas las personas acá. Allá están todas las familias reunidas. Esta es la vista que tienen ellos. Entonces, yo ahorita estaba por allá, parado en la mitad, tomándole las fotos. Ahorita, cuando pueda, me voy a pasar por allá, para ese lado. ¿Listo? Entonces, para que vean más o menos el ambiente que se vive acá. Y la vista que pueden tener el día que vengan. Esta es la categoría ATM, la primer parte. Son dos grupos, van a salir a clasificar para definir el orden en el que van a salir en la carrera. Bueno, parceros. Esto se va a poner bueno porque ya se están organizando para salir a clasificar. Les dieron un orden para acomodarse y para salir a clasificación. Entonces, va a estar buenísimo porque creo que los diez primeros clasifican. O bueno, no estoy seguro, pero el caso es que esto es casi que una carrera también. Entonces, va a estar buenísimo. Me voy a concentrar en tomar buenas fotos para dejarles de recuerdo a ellos. Vamos a ver qué tal nos sale, muchachos. Y arrancó esto. No, vean, la primer caída y ahí nomás arrancando. Qué mal. Bueno, se prendió esto, señores. Bueno, muchachos. Ya se acabó la clasificación del primer grupo de la categoría ATM. Ya viene el segundo grupo. En este primer grupo estaban varios amigos, entre ellos Kate, que quedó de tercera por lo que alcancé a ver. Ahora viene otro grupo donde corre el parcero Andrés. Entonces vamos a hacerle fuerza a Andresito porque no ha entrenado, par. Si usted sigue mis videos, sabe que no está entrenando. Entonces tiene que entrenar. Ojalá le vaya bien en esto. Vamos a hacerle fuerza. Vean. Ahí, ese es Andrés. Vamos a hacerle fuerza. Ah, bueno, vean. Este es otro amiguito al que hay que hacerle fuerza a Gabriel. Vamos a ver dónde lo acomodan. Vean, si ven, él tan chiquito y corre en esta categoría. Y en esa motico se le pegaba a varios. Entonces vamos a hacerle fuerza a Gabriel y a Andrés. Ay, Gabriel, ay, Gabriel. Bueno, suerte a los parceros. Vean, esta es la punta. Acerle para la punta. Vean, ahí viene la punta. Bueno, parceros. Nuevamente vamos entrando a pista. En este momento va a correr otra categoría que es de Novatos. Esta categoría es más que todo de Pulsar NS200. La categoría que más me gusta. Y en esta va a correr Cate. Entonces vamos a hacerle fuerza a Cate que ya se quiere meter al podio. Y últimamente le ha ido muy bien. Entonces estamos haciéndole fuerza para que quede ahí. Entonces vamos a tomarle fotitos y hacerle fuerza fácil. Bueno, para los que se preguntan qué equipo uso yo para tomar fotos acá en este momento. Estoy usando mi cámara. La mítica y legendaria de 3200. Una cámara con más de, ya más de 10 años de que salió. Yo ya la tengo hace muchos años. No recuerdo hace cuántos. Pero sí por alrededor de unos 8 o más. No recuerdo. Estoy usando el lente 55-200 para tener un poco más de zoom. Realmente a mí las fotos de los barridos me quedan mejor con el 18-55. Así no lo crean. Pero acá por las distancias prefiero usar el 55-200. Sí, para poder acercarme un poco más. Trabajo con el enfoque automático y los parámetros totalmente manuales. Acá digamos que yo clasifico las cosas como por dos tipos de fotos. Una, que son los barridos, que son esas que no toma y se ve el fondo desenfocado, movido y como que la moto se ve muy rápida. Que hace esa sensación de velocidad. Esos son los barridos. Entonces yo clasifico ese tipo de fotos y las fotos congeladas. Que son las que así la moto vaya muy rápido. Uno captura la imagen y queda todo enfocado y la moto como estática. Para las fotos congeladas, la velocidad más alta que ustedes puedan usar. No sé, desde 1 sobre 400 para adelante ya van a lograr congelar bien. Así la moto vaya muy rápido. Y para lograr los barridos, siempre con la velocidad más baja posible. Entonces, a mí me gusta trabajar con velocidades cercanas a 1 sobre 125. Ahí me parece que me quedan bien o a mí me funciona bien. Entonces, esas son las velocidades que uso cuando bajo arriba. Yo ya tengo videos sobre este tipo de fotografías. Entonces, si quieren aprender un poco más, vayan y busquen en mi canal un video donde les enseño a tomar fotos en pista, parceros. Ya se están organizando para arrancar la carrera de novatos. Creo que Cate va a salir de octava. Andrés no sé en qué posición va, pero no está tan atrás. Vamos a ver, vamos a hacerle fuerza a todos. Esta no es de la categoría ATM. Vamos a hacerle fuerza a todos. Que no hayan caídas, por favor. Bueno muchachos, lastimosamente en la primera vuelta hubo un accidente y tuvieron que parar la carrera. Sacaron bandera roja. Yo creo que como estaba recién arrancando la carrera, pues van a volver a lanzar la carrera. Entonces, vamos a ver qué pasa. No sé cómo sean las reglas en este caso. Pero bueno, saben que me gustó que Cate la dejaron atrás, pero de un momento a otro se metió en cuarta. Entonces, por ese lado, bien. Ya, no, ya va la ambulancia porque parece que fue duro el golpe. Esperemos que no sea nada grave, que solo sea algo que necesite una revisión sencilla, pero nada grave. Bueno, parceros, en este momento se van a volver a acomodar en el orden en el que arrancaron la carrera. Van a volver a alargar todo. Entonces, se van a acomodar nuevamente y yo me voy a ir a buscar mi puesto para tomar las fotos. Vean, ya Cate va de segunda. No les grabé la arrancada porque me dormí. No, vean que la punta sacó mucha distancia. Allá va el líder y Cate va de segunda. Pero yo sé que Cate la empieza a recortar. Están en la última vuelta y Cate ya está alcanzando al primero. Segunda Cate. Vean, esta es la mejor categoría del día de hoy. César no iba a correr y resulta que ahora sí va a salir de último. Vamos a ver cuánto remonta. No sé cuánto sean en total, pero vamos a ver cómo le va. Cate va a salir como 26. Vean que también va casi que de los últimos. Vamos a ver, vamos a hacerle mucha fuerza. Se prendió. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Parceritos, no sé hasta dónde les grabé. No sé qué les mostré. Este video fue muy raro. Estuve súper concentrado haciendo las fotos sin ayudarle a ellos en lo que pudiera. Entonces no sé qué grabé, muchachos. Si grabé algo bueno, les despido por acá, parceros. Gracias por acompañarme en este video. Gracias por ver mis videos. Recuerden seguirme en mis cuentas de redes sociales. Que por allá van a poder ver las fotos que tomé el día de hoy. Parceritos, no siento más. Eso es todo por hoy. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!